Bienvenidos a los de los que nos invitamos nuevamente, se lo complaceamos con mucho cariño y esto se lo dice... ¡Suscríbete al canal! 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 mi mamá está sacando, a ver, déjate que le saco una foto, déjate que le saco una foto, jefa ay, 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 espérame, espérame ahí va, ahí va, jefa, a las 3, 1, 2, déjale, subo un poquito de luz 3, otra vez, párate 1, 2 3, ahí a ver si sale, mira, otra más cerquita, mire a ver, ahí va, ahí va, espérate 1, voltea para acá, 1, 2, 3 1, 2, 3, ahí está, mire, pues ahí está la plaza, Juan Gabriel, dice ahí que Juan Gabriel dice Juan Gabriel, mientras alguien siga cantando mis canciones, Juan Gabriel vivirá por siempre, siendo presidente municipal, Armando Cabada, Alvidres, 2016-2018, Juárez, Chihuahua, agosto del 2017, ahí está, eh, entonces entonces, ahí está, vamos a salirnos, ahí está el monumento, mire, para que mire, dice Olga Cabral, saludos, Olga Cabral, cuídese Toto ahí está, mire, ahí está el monumento de Juan Gabriel, y aquí es una plaza muy importante, de aquí del centro de Juárez, del centro de Juárez, por eso se llama Plaza Juan Gabriel, es como para, para, una clase de plaza, como jardín, para, para que esté tranquilo, dando la vuelta, platicando con su novio vamos a tener al rey de Juárez, porque, él es de los que ha tenido más fama, aquí, en Juárez no, pues es el que la pegó, vámonos ciudad Juárez, es el que ha tenido más récord, y más gente, que viene de todo el mundo, a visitarlo, a rescatarse con él, porque lo siente uno que está vivo vámonos pues, sí, 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 mamá, que se siente que está vivo, ahí está Juan Gabriel, una leyenda de aquí, de Ciudad Juárez, hay que, hay que, no destacar que, acuérdese que Juan Gabriel es de Michoacán y la pegó aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es de Michoacán, Tintán, es de Ciudad de México, y la pegó aquí en Ciudad Juárez, y gracias a los pachucos, a los que se visten de pachuco aquí, sacó su personaje de pachuco y la pegó tacos al vapor, no sé ¿eh? tacos al vapor, los taquitos ándale, los taquitos, ¿eh? ¿cómo se llama o qué? el Mike, tacos al vapor, el Mike tacos al vapor, el Mike de la corona San Antonio eso estoy, y el saludo de un especial, ¿para quién? para toda la San Antonio toda la San Antonio sí ya está, aquí lo vemos en Ciudad Juárez, en el centro, todo el tiempo sí, aquí estamos o sea, los fines de semana, nomás, todos los días, ¿o qué? más bien en la San Antonio, en todos los eventos ándale, ándale a los bravos, ándale a todos los eventos para que se dé cuenta la gente, para que sepa y lo siga, ¿eh? tacos al vapor, don Mike ya dijo, pues, ¿eh? Dios me lo mande, diga, que pasen buenas noches y yo soy el Toto Segura Videos el Toto Segura Videos el Toto Segura Videos ahí de Juárez, aquí mira los videos, ¿eh? en YouTube, Tic Tac, Facebook el Toto Segura Videos en Tic Tac, en Facebook y en YouTube pues ahí está, ya quedó solo después de que estaba hasta la más no podía ni caminar aquí no había ni estacionamiento, ni nada estaba un caos aquí, ¿eh? y ahí está el Banco del Bienestar ya para acabar el video, mire ahí está el banco para que saquen ahí todos los 65 y más que tienen su dinerito mire, para que saquen su dinerito mire ahí está el Banco del Bienestar saca su dinerito sí, a ver, antes de que pare el video saludos a la familia unida de Juárez saludos a la familia unida de Juárez ¿usted dónde es? ¿Nacido en Juárez? sí ¿y desciende de algún otro estado? ¿o es de mero nacido, creado aquí en Juárez? ándale pues ¿y dónde cuál colonia? ya va a aceptar ¿cuál colonia? Hidalgo ¿colonia qué? Hidalgo Hidalgo un saludo ahí para la gente bonita de la colonia Hidalgo, mire se vinieron a ver a mi a mi barrio colombiano ahí está ya está, ¿eh? arriba Juárez, chica arriba Juárez ya está, ya está pues ahí está la gente eso es todo pues ahí está mi recita los dejamos con estas imágenes de aquí del Banco Bienestar aquí está chulada ¿quiere el saludo? ¿qué? ¿quieren mandar el saludo o qué? a ver, ¿a qué no qué? aquí nosotros de la familia queremos mandar saludos a todos los de la familia a Xola Luis el cuate de Bellavista el cuate de Bellavista ¿y quién más ahí? ¿la corona de algo? arrepay 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 ándele, no, no, pues ya está ¿y por qué se visten de Pachuco? así no, son cholos ah, son cholos yo lo creo, ni dije son cholos atrás primero por los pachucos que la cultura también me de Tintán y luego no, pues es lo que le estaba diciendo que Tintán era de México y aquí la pegó en Ciudad Juárez y le escopió ya a los pachucos y de ahí salió el personaje y la pegó la pegó la pegó y luego ya ve Juan Gravial de Michoacán y también la pegó aquí en Juárez y luego el vato ese de Cochiloco ese vato también la pegó aquí en Ciudad Juárez que es de Nayarit creo que y la pegó aquí en Ciudad Juárez por eso Ciudad Juárez y yo es más yo también no sabía otro dato que la lucha libre bueno, yo no sé pero ahí estaban diciendo o en los comerciales que la lucha libre nació aquí en Juárez y que se la llevaron para México y ya pegó en México pero que aquí aquí nació la lucha libre mexicana tanto es así que hasta su perro le puso un Cochiloco es todo pues no, no, gracias ahí miren el video el Toto Segura Videos y arriba el Toto Segura Videos en muchos canales sí, eh o sea en el YouTube en el Tic Tac en el Facebook en Instagram ahí miren los videos pero el Toto Segura Videos ándele pues Dios me los bendiga gracias cuédense arriba Juaritos ándele pues ya está que pasen buenas noches Dios me los bendiga pues no nos despedimos mi gracita ahí quiero despedir el video y nomás no, no no puedo ahí los vamos a dejar en el museo a ese edificio donde está como de ladrillos anaranjados ese edificio es el museo Tintán el famosísimo Tintán Germán Valdez Tintán aquí es el museo para la gente que no sabe aquí estoy a un lado de la plaza a Juan Gabriel o a Avenida Juárez y a este este que está aquí nomás que es un museo de Tintán y lo abren como de las 9 a 3 de la tarde de las 9 de la mañana a 3 de la tarde entonces tiene que venir temprano porque se van temprano también pero ahí está el museo así es gustoso y quiere venir aquí Ciudad Juárez tiene muchas cosas bonitas y ahí está el museo lo dejamos con estas imágenes mire ahí está el monumento de Tintán mire ahí está mire ahí está el monumento de Tintán nomás que no se alcanza a ver ven ahí está y ahí está ahí está el famoso museo de Tintán mire para si no la creen mire no aquí olvide ese chulada mire mire nomás Germán Valdez Tintán mire Germán Valdez Tintán era de México y aquí en Ciudad Juárez es donde la pegó donde sacó su personaje de Pachuco y donde empezó a pegar entonces entonces es una espérate la foto una espérame una dos ahora más cerquita espérame una dos tres ahí está y de ahí está y de ahí está y de aquí aquí entra para adentro ahí está hay seguridad que está cuidando las 24 horas allí que no se van a robar las cosas de de Juan Gabriel pero ahí adentro y de aquí ahí es la entrada del museo entonces cuando nos despedimos mi racita y nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga nos vemos que pasen buenas noches y hasta mañana mañana ah ¡Gracias!